Bueno, señores, y Colombia recibió 126,360 nuevas dosis de Pfizer para avanzar en este plan nacional de vacunación. El ministro de Salud ha explicado que serán destinadas a las primeras y segundas dosis y serán distribuidas en todo el territorio nacional. Veamos la nota que nos trae Manuel Aprieto. Este miércoles llegaron al país 126,360 nuevas dosis contra el COVID-19 de Pfizer en el vuelo ABX 2245 procedente de Miami, Estados Unidos. El viceministro de Salud Pública, Luis Alexander Moscoso, detalló que los biológicos llegaron mediante negociación bilateral y serán distribuidos en todo el territorio nacional. Dosis que se repartirán a todo el territorio nacional para primeras, segundas y terceras dosis de personas de 18 y más años. Entonces, invitarlos a todos los colombianos a que se acerquen a los puntos de vacunación. A la fecha, el país ha recibido 52 millones 521 mil 994 dosis de todos los laboratorios discriminadas así. Por intermedio de acuerdos bilaterales con las farmacéuticas, 38 millones 90 mil 614 dosis. Por el mecanismo COVAX, 5 millones 373 mil 780. En donaciones entregadas por España y Estados Unidos, 6 millones 957 mil 600 dosis y adquiridas por el sector privado 2 millones 100 mil dosis. El gobierno nacional espera llegar a 48 millones de dosis aplicadas en el país a finales del mes de octubre. Y también hay un importante llamado que hace el Ministerio de Salud a las empresas y también a las entidades para que cuiden la salud de sus trabajadores, la salud mental. Hago la claridad, pues ya con el regreso a la presencialidad. El Ministerio ha dicho que en medio de la pandemia se han detectado ciudadanos con síntomas asociados al estrés y a la ansiedad y a la depresión. Es que no era fácil aguantar en casa, estar encerrados, trabajando, cambiar el hábitat. Volver al ambiente laboral no es fácil, es un proceso. Es complejo y hay que mantener y seguir manteniendo los protocolos. Así es, claro que sí. Veamos el reporte con Manuel Aprito. Regresar a la presencialidad laboral luego de más de un año de virtualidad puede representar diversos desafíos para la salud mental de los trabajadores. A esta conclusión llegó el Ministerio de Salud que detalló el impacto de transitar de la virtualidad a la presencialidad. El volver ahora al trabajo implica de nuevo necesidades de ajustes y de reconocer cómo están nuestras emociones y cómo nos vamos sintiendo con este nuevo retorno a la vida laboral. Datos más recientes evidencian que las condiciones impuestas por la pandemia han representado una importante exigencia para la salud mental de los colombianos, quienes han reportado principalmente síntomas asociados con ansiedad, con depresión, con exposición a violencias, con consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas. El Ministerio de Salud entregó unas recomendaciones puntuales a los empleadores para cuidar la salud mental en los entornos laborales. Para los empleadores, por supuesto, las primeras recomendaciones son siempre las relacionadas con la bioseguridad. En tanto, mitigar el riesgo de contagio es una medida de cuidado en la salud mental, reduce la sensación de inseguridad, de riesgo y de incertidumbre. En esa medida, la ventilación, la limpieza, la desinfección adecuada en los lugares de trabajo es clave. El colocar a disposición de los trabajadores agua, jabón y desinfectantes autorizados tiene un efecto muy importante en la salud mental. Otras recomendaciones del Ministerio son establecer turnos para combinar el modelo presencial con el teletrabajo, respetar el horario laboral, fijar un límite de reuniones por día y establecer pausas obligadas entre reuniones, generar espacios de escucha y disponer espacios y actividades de bienestar, entre otros.